Hey, what's up amigos? Yo Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu casa o te vas en vacaciones, yo te voy a ayudar con esos proyectos y te voy a dar consejos mientras estás en vacaciones. En el día de hoy te presento la parte 2 del sistema de seguridad o de cámaras que empezamos a instalar la semana pasada. Quédense en sintonía, te les voy a enseñar cómo puse esa cámara y cómo la vamos a instalar. Como siempre digo, vamos al Mambo. Ok amigos, antes de instalar la cámara, nosotros necesitamos mirar el área fuera de su casa y determinar dónde queremos instalar la cámara. La base de la cámara viene con 3 agujeros. Ponga la cámara contra la pared y marque los agujeros para que usted sepa dónde usted tiene que taladrar la pared para instalar los tornillos. Como ustedes ven aquí, la cámara viene con unos plastiquitos que usted va a insertar después que usted haga los 3 hoyos. Nosotros vamos a hacer un hoyo en el alero. En el caso mío, eso es plástico. En muchas casas es de metal. Esa es la parte blanca que se ve encima de la cámara. Ahora, le voy a dar un consejo. Antes de que usted haga ese hoyo, tome un destornillador finito o un alambre y entonces eso tiene muchos agujeros. Entonces, introduzca ese destornillador o alambre para adentro a ver si detrás de eso, encima de ese plástico alero, ok, no hay un 2x4. Si hay un 2x4, entonces búsquese otro lado, porque lo que pasa es que usted no verifica, va a ser un hueco. Se va a tomar con el 2x4 y ahora acaba de dañar el alero. Una vez que usted haga el hueco, entonces va a proceder a introducir el cable en ese hueco hacia dentro del ático. Yo le recomiendo que meta como unos 10 a 15 pies de cable. Yo me voy a ir dentro del ático y entonces el cable va a estar ahí encima del alero. Yo lo voy a poder ver. Pero el ángulo del techo al ático es bien bajito y es peligroso por los clavos en ese momento. Usted lo que puede hacer es, tome un gancho de ropa viejo, lo corta, usa la parte curvada, la parte de arriba que es un hook. Póngale tape a, por ejemplo, un tubo o el palo de escoba y entonces así no se tiene que meter completamente para adentro, sino que entonces jala el cable para hacer la vida un poquito más fácil de esta manera. Una vez que usted jala el cable, entonces proceda a jalar el cable suficiente y entonces lo corre hacia el P-O-E switch, o sea, el switch que vamos a utilizar para darle voltaje a las cámaras. Una vez que usted ha corrido el cable, entonces asegúrese que tenga suficiente a ambos lados. Proceda a cortar el cable y entonces está el momento que le vamos a añadir los terminales o los conectores. Si usted no quiere comprar conectores, no se siente en confianza poder hacer esos terminales, entonces yo le sugiero que usted mida cuánta cablería usted necesita y entonces ordene los cables categoría E ya entonces pre-terminados. Asegúrese que ordene suficiente y no se quede corto. Ya sea que usted le añadió los terminales a usted mismo, como me ven haciéndolo a mí, o compro la cablería ya pre-terminada. Entonces una vez cuando esos dos pasen, conecte la cámara en el lado de la cámara, y entonces venga a la parte del switch y lo va a conectar en la parte donde dicen el P-O-E link. En este caso yo tengo uno de 8, y entonces ahí voy a introducir el cable y lo voy a conectar. Al momento que usted conecte el cable al switch, usted va a ver una luz verde que se va a prender y va a empezar a parpadear. Si usted ve esa luz parpadeando y así, eso quiere decir que entonces hay una transmisión de ambos lados. Entonces esto está recibiendo y está transmitiendo data. Eso significa que las conexiones de ese cable que usted acaba de correr lo hizo muy bien. Cuando usted vaya a añadir la cámara, usted va a ver ese barcode que está ahí, ese cuadrito. Usted le va a tomar una foto y de esa manera es como usted añade la cámara a su aplicación. Amigos, en la parte de abajo yo le voy a poner los links de las cosas que yo he utilizado. Por ejemplo, los terminales, los conectores, los cablerías. Si usted está interesado, pues entonces solamente vaya a darle clic al link y eso le va a llevar a Amazon, que es donde yo lo he comprado. Se lo estoy haciendo fácil. Ya una vez que usted estableció la conexión de la cámara al switch, entonces proceda a mirar el manual que viene con su cámara. Esto le va a decir qué aplicación usted tiene que bajar en su teléfono o tableta o la computadora o el computador, como dicen algunos. Y siga las instrucciones. De aquí para adelante es muy fácil. Como ustedes vieron, ya instalé las cámaras, ya terminé el cable. Este es el POE switch que le estaba hablando en la parte 1. Este es uno de 8, o sea que puedo poner o instalar 8 cámaras. Este cable que está aquí, vamos a enfocar un poco. Este cable que está aquí dice, ve, uplink. Este cable es el home run o ese fue el que corrí en la parte 1, que lo tengo conectado en la otra esquina al switch de internet. Esto provee internet que llega a este POE switch, o sea voltaje sobre el internet. Y entonces aquí sale a las cámaras. Este amarillo que esté diferente es porque ese es mi cable de prueba. O sea, si lo seguimos así, ahí está bien cerquita. Este es mi cable de prueba, o sea, aquí es que pruebo las cámaras para asegurarme de que estén trabajando correctamente. Ya lo tengo trabajando. Está funcionando muy bien. Así que cualquier cosita no se olviden de suscribirse. Oso darle like si les gusta el video. Y si cualquier pregunta tienen, cualquiera duda, me pueden comentar en la parte de abajo, hacerme la pregunta. Yo con mucho gusto les ayudo. Que la pasen bien y hasta pronto. Gracias.